Música Música Hey a becha que tu metes no empoixo Hay becha que tu metes no empoixo A dame un beso cuando me acueso A dame un beso cuando me acueso La quiero y la quiero y nadie me la quita La quiero y la quiero y nadie me la quita Yo me la lleve a esa muchachita Yo me la lleve a esa muchachita Ay, 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 ay Juana. Bonillita bonita, te pico una vez, bonillita bonita, te pico una vez. Cá donde fue que te pico, de cá del oré? Ay, ay, ay Juana. Ay, 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 bubana Ay, ay, bubana Ay, ay, bubana Bonillita bonita Te pico una vez Bonillita bonita Te pico una vez ¿A dónde fue que te pico? Dentra de la oreja ¿A dónde fue que te pico? Dentra de la oreja Una vez más La familia ausenta Te pico una vez Te pico una vez De la oreja 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 ¡Vicente! ¡Jolito! ¡Soy un viejo, compay! ¡La bola me lleva! ¡Vuelve y me trae! ¡Qué bonita bola para navegar! ¡Qué bonita bola para navegar! ¡Ay, ay, 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 jugona! ¡Velo a la banana! ¡Ay, ay, ay, jugona! ¡Velo a la banana! ¡La patrón! ¡Mando Lucena! ¡Velo a la banana! ¡Bonillita, bonita! ¡Le pico una vez! ¡Bonillita, bonita! ¡Le pico una vez! ¿A dónde fue que te pico? ¡Dentro de Lore! ¿A dónde fue que te pico? ¡Dentro de Lore! ¡Ay, ay, ay, Joana! ¡Velo a la banana! ¡Velo a la banana! ¡Velo a la banana! ¡Vuelta la ropecama! Bonita la ropa y cama, bonita el mami A mí me gusta esa cosa, a mí me gusta esa vaina Viene, 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 viene Un saludo especial para mi amigo Rubi Bata Y sus muchachos que están por ahí Vengo personal Z, ¿me vio? Qué bueno eso Un saludo especial Música Que se va besendo, mamá de la besedora Ay Lola, ay Lola Que se va besendo, mamá de la besedora Que se va besendo, mamá de la besedora Que se va besendo, mamá de la besedora Ay Lola, ay Lola Que se va besendo, mamá de la besedora Si me va a querer, hago una señita Si me va a querer, hago una señita Ay Lola, ay Lola Si me va a querer, hago una señita Si me va a querer, hago una señita Ay Lola, ay Lola Si me va a querer, hago una señita Ay Lola, ay Lola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!